Sí, en el día de hoy, en las primeras horas, mi persona policial de la División de Inteligencia Criminal ya venía trabajando sobre los hechos ocurridos en los tendidos de alta y media tensión de todos los que es que habló de EPEC. Por ello que, bueno, anoche se detecta por parte de la empresa una irregularidad en el tendido, por ello, como les decía, nosotros ya habíamos estipulado un protocolo de actuación en caso de que se contactaran estas irregularidades, es así que el personal abocarse inmediatamente a esta tarea logró aprender a dos personas mayores de edad en las cuales se conduce en un vehículo y tenían en su poder una cantidad en kilos importante de lo que es cable de media tensión. Se le dio participación a la Fiscalía de Introducción de esta ciudad, por el momento estas personas se encuentran demoradas en la alcaldía de esta departamental y como requieren estos casos, se prosiguen con diligencias urgentes que hay que realizar y determinar si tienen algún grado de participación en los hechos cometidos anteriormente. ¿De dónde son estas personas? Son oriundos de la zona de Marcos Juárez por ello, bueno, que también se ha dado participación en persona en la departamental de esa ciudad a fin de trabajar en conjunto este ilícito que en su momento había hecho similar en ambas jurisdicciones. ¿La cantidad de cables que se secuestró es importante? ¿De cuántos kilos estaríamos hablando? Alrededor de unos 300 kilos aproximadamente es lo que ha determinado el agente de EPEC bueno, hay que verificar en concreto una vez que se realice el pedazaje correspondiente con embalanzas de precisión, ¿no?